¿Imaginas tener el control sobre tu eyaculación? Llega MyHixelControl, la solución más innovadora para aprender a decidir cuándo alcanzar el clímax y así disfrutar el tiempo que quieras de tus relaciones íntimas. MyHixelControl se ha desarrollado a partir de la investigación científica y la aplicación de la tecnología. Todo enfocado a mejorar el control de la eyaculación de forma natural. Olvídate de las pastillas, cremas, sprays y sus efectos secundarios. ¿Cómo? Gracias al programa de aprendizaje terapéutico en el que nuestra aplicación actualizada MyHixelPlay, anónima y personalizada, va guiando al usuario e indicando los pasos a seguir para ganar el control de su cuerpo y de su eyaculación. Practicando con el dispositivo de estimulación más avanzado MyHixel 2. ¿Por qué es tan innovador? Porque desde que desarrollamos esta metodología, hemos ayudado ya a miles de hombres en todo el mundo a mejorar su vida sexual. Y ahora, en MyHixelControl aplicamos la inteligencia artificial para ofrecerte una experiencia totalmente personalizada que se adapta a tus necesidades. Y es que, con MyHixelControl puedes Disfrutar de una experiencia de penetración realista gracias a su interior y su sistema de calentamiento y vibración mejorados. Seguir tu evolución en el programa en tiempo real mediante su nueva conexión Bluetooth entre app y dispositivo. Conocer mejor la respuesta de tu cuerpo a través de sus nuevos sensores exclusivos de velocidad y movimiento. Y limpiarlo cómodamente con su mejorado sistema de resistencia al agua IPX7. Y como la aplicación está gamificada, mejorarás tu control en la cama mientras disfrutas. ¿Preparado para unirte a nuestra nueva revolución sexual? Mejora tu vida íntima con la solución única y pionera. MyHixelControl